Curaca con usted, gente. Saca, deja los miedos y me sorguerán. La vida está cambiando. El tiempo no puede parar. El animal está rujiendo. No va a pasar. Ven, ven, y no va a ver. Ven, ven, y no va a ver. Ven, ven, y no va a ver. Nos conocimos en un instante, el pueblo vuelve a quemar. Toda memoria, toda historia, todo se quiere para atrás. El movimiento puede lograrlo, como si estás acá. Dejan los miedos y resurgirán. La vida está cambiando. El tiempo no puede parar. El animal está rujiendo. No va a pasar. Ven, ven, y no va a ver. Ven, ven, y no va a ver. Ven, 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 ven. Nunca será lo que esperarás Busca un lugar, no dejes de luchar Busca un lugar, no que esperarás Dejadala, no dejes de luchar Ven, ven, indomable Ven, 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 intomable 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 Siempre seremos intomables Somos intomables Siempre seremos Intomables Somos intomables Siempre seremos El cambio de estación Me va a servir llamando Viva el misterio La furia del dolor Me va a servir llamando No lo controlo yo Me despide desvanecer Esta que está de fuerte bien Siempre prevalecer La furia del dolor Me notifica llamando Me va a servir llamando La vida pronto se abrirá La vida nunca se apaga En la vida no se apaga Y la luz no se apaga Viva el sueño En el cielo El cuerpo no se apaga Y la luz no se apaga Pero no se apaga Y la luz no se apaga Y la luz no se apaga El cambio de estación me precipita más con tu filtra en mi interior La furia del dolor me motiva más cuando te lo sentí probando Mi vida abrón y no salirá La vida nunca se apaga Porque todo el sueño del cielo Mi vida abrón y no salirá Mi vida abrón y no salirá Porque todo el sueño del cielo Cubriendo el suelo en cielo Mi vida abrón y no salirá Sí La vida abrón y no salirá Muchas gracias ¿Cómo están todos? Somos Curaca Bienvenidos a este A este lindo momento A este lindo Eh... Juntarnos con Con ustedes Muchas gracias a Pepe, a Lucho, a todos en Music Markets Que siempre nos tratan de la puta madre por acá Este tipo de cosas nos encantan, íntimas Para poder escuchar un poco todos los detalles Que a veces no quisiéramos que escuchen Como si fuese un ensayo Se van a dar cuenta de todas las cagadas que hay por ahí Pero eso está de puta madre Hemos comenzado con un par de temas, ahora vamos con un par más Esto se llama Deslices El hombre quiere escapar La bestia no vuelve a fallar El tiempo corre, ya no puedes ni siquiera pensar La solución al problema es la más mejor ya El sentimiento va a estar El vino está cercano No tiene fuerzas para luchar No tiene fuerzas en voluntad 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 Para recorrer su ruta fatal Demasiados me ganarán Porque sus piedras ya se congelan Deslicen Deslicen Descantan Deslicen Descantan 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 Gracias por ver el video. 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 Continuamos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nos emocionamos. Gracias. Este... Muchas gracias. Y... Y bueno, nos... ... 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 Un, dos, tres, ya Ya no veo, ya no veo en tu oscuridad Ya no siento, ya no siento tu profundidad Ya no creo, ya no creo en tu sinceridad Ya no veo, ya no veo en tu oscuridad Ya no veo, 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 ya no veo Muchísimas gracias a todos por estar acá Soy Ocaleta, Néstor Martín, somos Curaca Nos vemos en la próxima De puta madre Gracias por ver el video